El liderazgo no se construye de un día para otro. No hay atajos ni trucos. No hay pactos ni mentiras. Se construye trabajando. Son años de mirar a los ojos de los residentes y tener el orgullo de nunca haberles mentido. Es cada promesa cumplida. Es cada persona que buscó ayuda y ahora es amiga. Son años de sembrar amor y recoger esperanza. Son años de caminar con firmeza y determinación. Entendiendo que la energía que te impulsa es la gente que te rodea. Mi gente. Ustedes. Por ustedes, soy quien soy. Y juntos y unidos, seguiremos avanzando hacia un futuro brillante y audaz. Cristi Fraga. De frente con la gente.